Este es un examen que se realiza para los nuevos especialistas de nuestro país y por tanto es de suma importancia este proceso porque los que tenemos la responsabilidad de formar estos nuevos especialistas son las universidades, entonces cae fundamentalmente el peso sobre las universidades pero además es una de las partes más importantes es que también nos permite tener un futuro mejor para la salud de nuestro país